Y nos encontramos con Soraya Bayuelo, ella es la directora del Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, el Mochuelo. Soraya, bienvenida a la UD Estéreo, ¿cómo estás? Mira, muchas gracias por estar a ustedes acá también y al Museo Nacional por habernos invitado a que las voces del territorio montemariano puedan expresarse desde aquí, desde el centro de la capital, desde el centro de las culturas, desde el centro del poder. El Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, el Mochuelo, pues hace su noveno viaje aquí a la capital y para nosotros realmente es una gran oportunidad de poder estar aquí dialogando, escuchando, tramitando todas estas voces y todos estos pensamientos de los Montes de María que van más allá del dolor también. Es muy importante el territorio y sin duda esta exposición le permite hablar al territorio. Quiero que nos hables de esa importancia que tienen los Montes de María, pues por toda esa trascendencia que he tenido, por todas esas consecuencias que han sufrido los habitantes de la región y qué tienen para traer acá a Bogotá y contar. Nosotros traemos la alegría, traemos la esperanza, traemos el deseo de que ese derecho de la paz se pueda ver cristalizado realmente, porque después de dos décadas de conflicto armado, después de 105 masacres, después de desapariciones, secuestros, minas antipersonas, encarcelamientos extrajudiciales, muertes extrajudiciales, y toda esa atmósfera de dolor y de muerte que nos envolvió durante más de 20 años. Y hoy, de alguna manera, queremos gritarle al mundo desde aquí y al Estado colombiano en conjunto que hay que evitar que se vuelva a repetir, porque no estamos dispuestos tampoco ya, y que ya basta. La guerra es una vergüenza. No es importante tanto una carretera como importante también estar en paz, pero además tener la carretera. Y las voces del territorio de los Montes de María son importantes porque nos narran también las memorias de la resistencia, las memorias de la resiliencia, las memorias culturales, identitarias, dentro de un campo, de un universo que requiere que avancemos también en el perdón y en la reconciliación. Cuando yo te hablo de esto es porque es importante que en Colombia no se siga haciendo todo este trámite de poder estar en división permanente en estas polarizaciones que hay y que nosotros, incluso los comunicadores sociales, las apuestas como en Mochuelo, los museos deben servir para la vida y deben servir para una acción transformadora. Entonces nosotros creemos en este momento que es importante que el museo esté aquí, en el nido principal del centro en Bogotá, en el centro de las memorias, repito, porque le puede gritar al mundo que esto no debe volver a suceder. Y no debe volver a suceder porque creemos que debemos vivir en paz y en dignidad. Por ese lado. Y por el otro lado ustedes van a encontrar también las voces de las mujeres, las voces que a pesar de que surgieron muchísimos vejámenes en su propio cuerpo, psicológicamente, toda la mancha roja que Montes de María solo es vista durante todas las narraciones, nosotros creemos que los Montes de María van más allá. Entonces por ese sentido es que queremos que los bogotanos, todos los de la gente de los Andes venga y diga, ah, existen cosas más chéveres como la semilla, como las luchas campesinas, como la resistencia de las mujeres, como las producciones creativas, culturales, de los gestores, pero también de los jugulares, pero también de los jóvenes. Que en este caso, como nosotros somos una experiencia de comunicación para el cambio social, los chicos apropian el lenguaje audiovisual, el lenguaje sonoro, el lenguaje cinematográfico y lo convierten en estas historias que le narran los abuelos, que le narran las mujeres, en proyectos de vida que son viables. Entonces, por ejemplo, hay una experiencia lindísima allá en la sala EMA, que vamos a recorrer también, que se abre, que se llama precisamente Más Allá del Dolor. Y son estas mujeres que encarnan los retratos de la memoria en sus propias voces, en sus propios tejidos, en sus propias narraciones, en su propia agrupación. O sea, son 15 mujeres con los pies en la tierra, que detrás de ellas hay todo un mundo. Un universo de siembra, un universo de gestión cultural, un universo, por ejemplo, las mujeres defensoras de los derechos humanos, que hoy muchas son perseguidas. Y es lo que le vamos a decir al Estado colombiano desde aquí. A todo el Estado colombiano en conjunto. La paz se construye entre todos nosotros. Y no podemos permitir que en los Montes de María se vuelva a presentar esto. Eso también es una gran oportunidad que Bogotá nos abriga, que nos abriga el Museo Nacional, para decirle que no se vuelva a repetir esta vergüenza que es la guerra. Porque hoy estamos abocados de nuevo en que nos envían el silencio y no nos van a enviar silencio. En que se secuestre, en que se extorsione, en que se le esté respirando en la nuca a los líderes y lideresas. Y desde aquí le estamos haciendo un llamado a los violentos, que no aceptamos eso. Rechazamos absolutamente eso, pero necesitamos decirle al Estado colombiano que nos abrigue, que no nos deje de nuevo solos, que nos escuchen. No nos oigan, escúchenos. Y este museo también es un campo de una escucha profunda, para que la gente pueda también interactuar, no solo con los que venimos de allá, sino también con la diáspora montemariana que esté aquí, que no ha podido retornar. O también con la diáspora de todos los territorios del país, que tampoco han podido volver a las regiones porque los violentos no se lo permiten. Entonces creo que es un oasis, creo que es un espacio de diálogo, de conversación, de encuentro, de alegría. Y esta tarde, precisamente esta tarde, un pregón de música, desde los jugulares, desde las voces que cantan, que sueñan con que Colombia sea mejor. Eso es lo que traemos. Y la vida misma, el movimiento está aquí. Pero también creemos que los que se quedaron en el territorio, como no hay cama para tanta gente, como dicen acá, es importante que ellos estén aquí en sus voces, en las proyecciones, en la fotografía, en las narraciones que están en cada panel, en cada recorrido que hacen Mochuelo. Hay mucha simbología acá, por supuesto. Vemos unos paneles absolutamente preciosos, impresos, que nos muestran la cultura, y digamos muchas expresiones culturales de la región. Tienes un ave aquí en el pecho, y la veo que está colgada junto a unos nombres. Quiero que nos hables de qué se trata, qué es esto. Bueno, estos nombres que ustedes ven aquí, un árbol de la memoria que le hace un homenaje a los ausentes, pero que para nosotros no están ausentes, porque el día que nosotros no los recordemos, no los hagamos presente aquí y ahora, se mueren definitivamente. Pero fueron proyectos de vida que fueron truncados, truncados, proyectos de vida que hoy pudiesen estar jalonando. Por ejemplo, mira, aquí en este árbol, mira la casualidad, está el nombre de mi sobrina María Angélica Roncayo Bayuelo, que murió en un estallido de una bomba que puso el Frente 37 de la FARE en el pueblo mío, del Carmen de Bolívar. Y ella murió calcinada junto a tres chicas más de 13 años y ella de 14. Y ese homenaje a ellos, a todos ellos que son más de 3.800 muertos, aquí nada más tenemos 800 hojitas. Pero cada nombre, en el día que nació o el día que, cuántos años tenía y dónde ocurrió el hecho victimizante, por ejemplo, a Dagoberto Luna de María la Baja, tenía 40 años, a Dagoberto Maiche de San Juan, aquí tenemos a José Germín Martín de Julio, que es de San Onofre. Y así todos los Montes de María se fueron plagando de esta muertandad, que nosotros creemos que ellos fueron semillas de paz y son hoy semillas de esperanza y de paz. Entonces nosotros, es el homenaje que le hacemos a ellos aquí y ahora. Y esta cantidad de nombres nos dice que no debiéramos repetir nada de una muerte de esta gente que vivió y que sus familiares hoy sufren o todavía algunos no han superado el dolor, otros hemos trascendido en el perdón y la reconciliación. Y así vamos abriendo los caminos para la esperanza y para la paz. Entonces esto significa eso. Y significa un mochuelito, ese mochuelito que los acompaña ahí, que también los abriga, es este mochuelo cantor, que es un ave característica de los Montes de María, que es un pajarito muy pequeñito pero muy resistente. Pero también es un canto que compuso el maestro Adolfo Pacheco Anillo, que también hace cuatro meses que se fue a la eternidad y que hoy también simbólicamente está con nosotros aquí. Pero yo creo que él, si no se hubiese muerto, estuviera cantando hoy en este pregón. Sin embargo, todas las canciones y los cantos también se elevan a ellos, a los cultores, a los gestores, a los que adhieron la vida también, cantando canciones como esta de mochuelo. Entonces, esto que nos inspiró a nosotros en la última estrofa de ese canto, que es el mochuelo. Esclavo negro canta, entona tu melodía, canta con seguridad, como anteriormente hacías cuando tenías libertad, en los Montes de María. Y eso es lo que queremos, la libertad, la paz, la esperanza, y que haya diálogo, que haya una profunda escucha, que no nos abandonen y que nos abriguen. Y hace eso, Bogotá, así lo sentimos, hace eso en Museo Nacional, así lo sentimos. Y estamos muy agradecidos, de verdad, por esta oportunidad de poderle decir al mundo que Montes de María es más allá de la Mancha Roja. Así es. Es una exposición itinerante, el museo, de hecho, es itinerante. Quiero que nos cuentes, ¿qué se van a llevar del Museo Nacional y de Bogotá? Bueno, nosotros hemos hecho ya con este nueve vuelos. Entonces, vamos en la ida y la vuelta de la itinerancia. Llevamos y traemos, traemos semillas, traemos esperanza, traemos relatos. De hecho, aquí se abre un espacio donde la gente de Bogotá puede escribir qué quiere mandar para los Montes de María. También tenemos semillas que dejamos y semillas que nos vamos a llevar. Hay un diálogo maravilloso que yo decía al rato entre los copetones, que es un pájaro de acá, de los Andes y los mochuelos que están dialogando, que son todos los equipos de jóvenes voluntarios que tiene el Museo Nacional y todos los mochuelos cantores que vienen de Montes de María han estado permanentemente en talleres, pintando los pajaritos, ayudando a montar el museo. Yo creo que ese diálogo intergeneracional, pero ese diálogo también entre las regiones es supremamente importante. Nos llevamos la esperanza, nos llevamos la alegría, nos llevamos esa solidaridad que ustedes nos han mostrado. Y de allá vamos a dejar la esperanza y el anhelo de esa paz tercamente buscada, pero que es un derecho. Es un derecho, estoy de acuerdo contigo. Soraya, por favor, hagamos la invitación para que la gente venga, conozca la exposición, hasta cuándo van a estar. Y por favor, cuéntanos detalles de qué es lo que la gente debe hacer para venir. Bueno, la gente tiene que venir tranquilamente para recorrer toda la exposición. Es absolutamente libre la entrada. En el día 14 se abre con un pregón como la inauguración, pero oficialmente el día 15 de junio, que es mañana, se va a abrir a todos los públicos hasta el 17 de septiembre. Aparte del recorrido, ustedes van a encontrar también los sábados, hay apertura para talleres, va a haber también durante todos los meses estos círculos de la palabra, donde va a haber diálogos entre gente de los Montes de María y gente de acá de Bogotá. Y también van a encontrar ustedes proyecciones de película, y también van a haber actividades alternas. Por ejemplo, este sábado vamos a estar con unos talleres de tejido interactuando con surcos en la piel, que son unas mujeres tejedoras de la localidad de San Cristóbal. Entonces allí, Rosina, que es de acá de Montes de María, va a estar interactuando con ellos. Algunos de los, unos jóvenes violinistas con músicos de la sabana van a hacer un taller de música con 35 jóvenes de la tercera edad de allá de San Cristóbal. Y también va a haber un taller de tradición oral y construcción de memoria con Julio Cárdenas, Beatriz Ochoa y Rafael Pérez García, que son juglares y decimeros montemarianos. El uno es Rey de Reyes de la Piquera y Vallenata, y el otro es el compositor del disco de Juego de Sangre Pura, que fue el primer Grammy que ganaron los gaiteros de San Jacinto. Aquí está con nosotros esta noche, y el sábado va a estar en un taller toda la mañana aquí en el Museo Nacional. Entonces va a haber mucha programación cultural, académica, pedagógica, los recorridos, las proyecciones de las películas. Y no solamente va a estar aquí la programación, sino que las alas de Mochuelo se van a extender a Ciudad Bolívar. Va a haber recorridos mutuos de recibimiento, por ejemplo, de la ciudad autocontruida con gente que venga de los Montes de María. También vamos ahí a otras localidades, no sé si a Tunal, a otros lados, a los otros museos también para recorrerlos. Y por supuesto yo sé que muchos jóvenes que posiblemente van a venir en julio, que son de los semilleros de investigación y de Memorias del Corazón, precisamente se llama ese colectivo, quieren interactuar con otros jóvenes de Bogotá, que vayan de pronto a las escuelas, o que vayan de pronto a La Maloca, a algunos de estos museos interactivos que hay también acá en la ciudad de Bogotá. Es una maravilla. Yo creo que después de superado el frío, podemos estar un poco de tiempo aquí. ¿Hay algo que le haga falta a la exposición? La gente. O sea, mucho más gente montemariana, porque cuando nosotros lo hemos hecho en el territorio, eso son toda la gente que aquí podía estar narrando, contando, los líderes, las lideresas, los maestros, los niños, los mochuelos, los pintores, los cultores, pero resulta que no podemos traer a mucha gente. Entonces, vamos a poner que de las cuatro mil y pico, cuatro mil y pico de almas que habitan los Montes de María, solo un puñadito de 25, después 25, después 25 en agosto y después 25 en septiembre. Entonces, comprenderás que nos hace falta mucho más gente, pero con la gente de Bogotá que nos está brigando, que nos está en solidaridad con nosotros, ya nos sentimos satisfechos. Y el ñame. Eso sí es verdad. Vea, le tengo que confesar que tengo 15 días de no comer ñame. Eso es muy grave para una montemariana. Soraya, muchas gracias por aceptar la invitación de la UD Estéreo y están todos invitados a ver esta exposición, El Vuelo del Mochuelo. Claro que sí, así como decían los cantos. Montes de María, en la tierra que nos cría, cultiva mi confianza, la semilla es la esperanza. Los quiero mucho. Gracias. A ustedes.